Saúl Rodríguez, saludos especiales a Saúl Rodríguez de Esterioconga Hoy nos acompaña la comandante Gaby Y vamos a aprovechar este fondo musical para invitarlos, estamos por confirmar, tenemos que checar la fecha No recordamos, no tenemos la gente a la mano, por confirmar nuestra asistencia allá en la racona con el grupo Nietzsche Hoy nos acompaña la comandante Gaby Que tiene su ona allá en la racona y nos invita a acompañar al grupo Nietzsche Así que todo mundo invitado, 22 de septiembre, muy al pendiente por confirmar la asistencia del sonido de la conga Allá con la comandante Gaby, la chica de los ojos bonitos Queremos cerrar mis alicados al sencero mayor Paquito Sonia Sandra El nieve es de Santa Rosa, no es una sola razón la conga corazón Villa Nicolás Romero Vamos a bailar porque usted tiene que bailar Vamos a pedirle al maestro de iluminación que nos ponga un corazonzote grandote Acá en nuestras espaldas, vamos a invitar a bailar, a todos los que trajeron a bailar, a su esposa, a su novia, a su novio, a su joto No, a su joto no, pinche cochino Nada más a los que se quieren indiamente Vamos a escuchar este tema que nos dice lo nuevo ¿De quién? Controversia Ah sí Los nuevos del grupo Controversia, en este programa se llama y se titula Vuelve, vuelve, vuelve amor Vamos a bailar Controversia Allá Maestro de iluminación, lucen románticas por favor Vamos a escuchar este tema que nos dice Controversia Ya te oímos Controversia Vamos a bailar Vuelve amor Allá Sabrás Una y otra vez Y que a mí Que cumple 36 años Ah chico otra vez Entonces ya tiene 82 Vámonos Muchas veces he intentado olvidarte ¿Qué cosa? Olvidarme de ese amor que en ti murió Sabrás Y olvidar las promesas que me hiciste Sabesito De un amor Esa noche igual dice Discos Benji Allende Pito Y no entiendo el porqué tú te marchaste Sabrás Aun sabiendo que sin ti iba a morir La gente La gente de Gracielita la Bella Amor mío Aquelito sin amor Ese marquitos Al pensar que todo Todo terminó Todo terminó ¿Cómo dices? Y te yo El curro El alto Y te extraño Todo el 24 California Y me acosa que el recuerdo de tu amor ¿Cómo dices? No te olvido No te olvido Siempre sueño Que me dices que algún día Para la Llanis Verás Vuelve amor ¿Cómo dices? Vuelve amor Para mi compadre Luisito Mix Y te doy Y hay gana Regina La conga de corazón Sabor de orquesta Mira como dices Ese tromón Sabrás ¿Quién toca? Y te lloro Para Kevin Y ahí yo Y Carlitos Todo el barrio fantasma Saque el recuerdo De tu amor Esa noche para Mayra No te olvides Unidad de los años Y felicidades a Changa Que Kevin maneja la cámara Volverás Felicidades por sus gemelitas Vuelve amor ¿Cómo se llama? Que sin ti No soy yo Vuelve amor Vuelve amor Para el persegado en su aniversario Juan José Luisito Soy yo Y Quique Mix Vuelve amor Que mañana es su cumpleaños Soy yo Vuelve amor Que mañana es su cumpleaños Sin ti Me muero de dolor Me muero de dolor A besas que me hiciste Sonido magnífico Sonido magnífico Amor La joya y sacala Tiempo se acabó Tiempo se acabó Viendo el porqué Recuerdo de tu amor No te olvido Siempre es su cumpleaños Dice no te traje mi pasero Dices que al Por el otro Con mi pasero Para mescar mi cumpleaños Hoy apoyo a la conga Lo mejor del piñón de los años Y ya mi Vuelve amor Sonido magisterio Vales Y su nuevo amor No soy yo Vuelve amor Llegó a mí Y Samantha Mis ahijados Que sin ti Mis ahijados Aunque si cabrones lejos Vuelve amor Vuelve amor Mis abrazos Que sin ti Para Nancy con todo su amor de chenga Amor y cocongueo Bonidad de Rosario Mira como dice Sabroso Y te lloro Y te extraño Y me aposa Que el recuerdo De tu amor Como dice No te olvides Para Lorena Siempre sueño Hasta Chimalhuacán Dices que algo De parte de cabezas Será Que pasó Vuelve amor Como aquí para Lorena Que sin ti Toda la banda conguera No soy yo Que sin ti No soy yo Vuelve amor Vuelve amor Vuelve amor Que sin ti Controversia Vuelve amor ¡Está loco! ¡Abrós! ¡Oye, cómo dices! ¡Controvencia! Elvena se camina, elvena se camina ¡Sabrosa! Y si mi vida es tan vacía, abre de esa vida, por favor ¿Cómo dices? Y ahí con mi gran amigo Otoño Y si mi vida es tan vacía, porque en mi son Soño de tonidos dinámicos, a toda la vida así es como Platino, patólico Elvena se camina, elvena se camina Y ahí con mi gran amigo Otoño Y ahí con mi gran amigo Otoño Y moriré si tú no vuelves, mi cuerpo extraña ¿Cómo dices? Elvena se camina, elvena se camina Y si mi vida es tan vacía, abre de esa vida, por favor Para Mayra ¡Maya! Rayanis Chicas malas ¿Cómo dice mi compadre César? Muy mal La conga La conga La conga ¿Sabrosa? Vix Pedro Perea La conga Tierra de lindas y hermosas mujeres